Hola amigos, estás en el jardín de Sophie. Te estoy mostrando el downtown de Miami. Estamos exactamente en Bayfront Park. Es un parque que se llama Bayfront Park. Allí en el fondo está el Hotel International. Allí está la estación del metro. Hay más edificios de este otro lado. Mira este árbol, qué lindo. Estoy caminando para mostrarle todas las bellezas del parque. Este parque es inmenso, es grande. Tiene tanta belleza natural. Para el día del año nuevo, hay como 20.000 personas en este parque esperando el año nuevo. Es increíble. La cantidad de gente que puede venir a este parque. Aquí hacen exposiciones a veces, hacen eventos. Es increíble. Todo lo que puedes ver en este parque. Mira. Esta es la inmensidad del parque. Allá generalmente vienen grupos de personas a tocar música. Miren el fondo. Hay un crucer. Pero generalmente los cruceros siempre salen por esta parte de aquí. No sé si logras ver al fondo. Ahí en el fondo hay un lugar donde juegan los niños. Aquí se sientan las personas. Voy a mostrarte por este lado. Aquí hay tanto que grabar y tanto que ver. Aquí hay tanto que grabar y tanto que ver. Estos son todos los edificios de Miami. de Miami mira, ya va una señora con su perro, aquí en este parque viene mucha gente con sus perros mira aquel barquito que va en el fondo con su perro mira la gaviota es impresionante todo lo que puede ver por acá vea, este barco viene rápido hacia acá ¿viste que impresionante? no 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 Y te voy a enseñar un puentecito que hay aquí, que está lleno de ardillas. Mira que bonita la joya. Mira la ardilla. Está saltando, saltando. Siempre encuentro animalitos aquí para poder grabarte. Mira cómo va. Mira que hay otra. Está lleno de ardillas. Mira que vienes la ardilla. ya salto mira que lindo ahí está el puentecito es muy amigable y las palombas ¿viste que llegues? ahí está en el fondo están los cruceros no sé si miras al final ahí está el puentecito no sé si miras al final no sé si miras al final en el puentecito Sincronización Andrea Oroz Amigos quiero agradecerles por ver El canal de Sofi Para venir aquí tuve que tomar Un tren y dos buses Para poderles Grabar este video Me encanta grabarlo Millones de bendiciones y gracias Me voy a despedir No diciéndoles un adiós Sino diciéndoles un hasta luego Voy a dejar de grabarlos Porque empieza mucha gente por acá Mira lo que ven es aquí ¡Suscríbete! Voy a mostrarles aquí un gallito que hay. Ellos siempre andan por acá, en el parque. Mira qué lindo. Allá hay otro. Mira, este es Christopher Columbus. Allá dice que es el parque de Ben Comparty. Te voy a enseñar el monumento hecho para él. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!